Amigos, nos encontramos en este momento justo en el puente internacional, Simón Bolívar a esta hora cuando son ya las 9 de la noche la Guardia Nacional procede al cierre de puente como está previsto en el horario que es de 6 de la mañana a 9 de la noche para el ingreso a Venezuela. En este momento se está dando el mensaje por parte de los guardias de la ciudad, vamos a escuchar parte del mensaje. Vemos ya el último grupo de ciudadanos ingresando a Venezuela, importante enfatizar que el horario de ingreso a Venezuela por el puente internacional Simón Bolívar es de 6 de la mañana a 9 de la noche. Reporto para la Nación, Yoratan Maldonada.